El crash de 1929 abrió en Estados Unidos la mayor recesión económica de su historia. Fueron 10 años en los que el país registró millones de parados y una caída en picado de la producción. El inicio de la gran depresión no pudo ser más brusco. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosamente. El crash borró de un plumazo el febril optimismo del mercado bursátil y la supuesta invulnerabilidad de la América Republicana de los años 20. Durante los felices 20, el país se dedicó con entusiasmo a la producción y adquisición de bienes de consumo propios de una economía industrial moderna. Fueron los nuevos sectores del automóvil y de los electrodomésticos los que impulsaron el desarrollo económico de esos años y la consolidación de un mercado de masas urbano. Hacia 1929 se contaban por decenas de miles los ciudadanos que se habían dejado tentar por la especulación bursátil, financiada en gran medida con créditos bancarios. En septiembre de 1929 la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha evolucionó a la baja, pero casi nadie percibió la amenaza del inminente crash. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor, el día más a ciego de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año. El crash tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Nadie podía imaginarse en aquellos momentos que el crash de 1929 se convertiría en una depresión durísima y menos que se prolongaría un decenio. La crisis anterior, la que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, había sido intensa, pero no muy larga, y se creía que también esta sería breve y mucho más moderada. Durante 1930, cientos de empresas sin liquidez cerraron y las que sobrevivieron congelaron la inversión, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La demanda de bienes y servicios se contrajo debido al estancamiento productivo y al retraimiento de los consumidores. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos contra las cuerdas. Gracias por ver el video.